¡Ja! ¡Que no son las 73! ¡Pero que yo no lo llevo con todo! ¡No! ¡Va! Espero mostrarte todo lo que yo siento Me alegraste el alma Me volviste hielo Nos vamos respirando para que sepas Eres muerto Siempre hay un regreso Ya llegamos hasta los malos momentos No tengo el amado Por los sentimientos Y es la pena del adiós Ya que volvemos a sentir Que al final de esta canción Ya tenemos que partir Como se parte el corazón Cuando vos no estás aquí En la boca tiene su tono Hoy lo escribió En el que llevaré Hacia el paraíso Echaré tus aplausos Hoy lo hicimos lloré Hoy voy a cambiar de Tus convicciones Y es la pena del adiós Y así volvemos a sentir Que al final de esta canción Ya tenemos que partir Como se parte el corazón Cuando vos no estás aquí Muchas gracias 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 Gracias.